Música 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 Fue tu clamoré, donde te conté con el amor y tanto, venciendo tu amor al Señor que es por el Señor. Y con el sentimiento, donde yo he venido, que yo no me olvido, y yo no me olvido. para que no necesito con la luz de tu clave y no lo puedo poder ser por el cuento y no lo puedo poder ser y no lo puedo y no lo puedo poder ser poder ser y no lo puedo poder ser poder ser poder ser y no lo puedo y no lo puedo poder ser adiós adiós cada vez será adiós adiós ¡Gracias!